Bien, el hombre de Peñarol parece Cardoner saliendo del terreno del juego. Está sentido. Si me llevo a morder la lengua por un veneno. Se va a realizar modificaciones del equipo de Peñarol. ¿Podés sacarme el balde de tierra que me acabás de tirar arriba? Le pido mil disculpas, pero yo qué sé. Sarabia, allí sale, Aparicio. Viene jugando la pelota, allí para acá. Olivera, Olivera es Cristian, Olivera que va, llega al fondo, mete el centro, la baja al medio. Saca otra vez, Sarabia. Tendrá una más Peñarol, se viene el pata blanca. Se la sacó de arriba el hombre de plaza. Y allí juegan en corto. Y el ruso Olivera, le dan una más a Peñarol, 18 minutos. Nos vamos hasta los 19, no hay tiempo para más nada. El cachila la pone para el canagón, la baja de pecho. Y no lo traba justo. Allí Bocallero, le recupera otra vez la pelota. Cepelini, Cepelini para Olivera. Olivera con el centro. Sacaron, le queda Guala. Le da, le da. ¡Gol! 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 Alonso Gol De Peñarol en contra Alonso Metido la pelota al medio Para creer En la hora Como contra Sudamérica Peñarol Se va a quedar con la Supercopa Metido el centro Ver para creer No es creíble Peñarol se va a quedar Con la Supercopa Centro de Alonso Un hombre de plaza Intentando sacarla La mete Se va a terminar el partido Peñarol Gritará Supercampeones Por segunda vez en la historia Peñarol se va a quedar con la Supercopa No había manera de comparecer a los guardametas Bueno, esta vez en contra Ante una muy buena jugada Y un buen toque de Alonso La única forma Que parecía que esto se podía romper Era por un error Y el error llegó En el momento más difícil En el momento En el que no tenés mañana Eso es lo que pasó Peñarol encuentra El campeonato En los pies Del rival En el error Del rival Más que en el acierto propio Vali Maldonado El boliche con más honda En nuestra ciudad Todos los fines de semana Te ofrecemos un espectáculo De nivel Por anticipadas Al 098139307 De Román Guerra Y Ventura Alegre Fútbol 88.1 En definitiva En definitiva Alonso Fue el que metió El centro Franco Quien es el hombre de plaza Que termina tocando Esa pelota El que tiró el centro Fue el Cachila Y el que hizo el gol En contra Fue Ayala Ayala El 29 Ayala Mete el gol En contra Para el equipo De Peñarol En el centro Del Cachila Algo está pasando En aquel sector Porque tres ambulancias Juntas Están Una que ya estaba Y dos que llegaron Así que Seguramente a alguien Están atendiendo Plaza va por la última Es la última bola Hagan sus apuestas Viene el centro Saca Olivera Si hacen bien la contra Termina en gol Lo va a terminar Peñarol va a ser campeón Le queda para Grissing Grissing que la mete en el área Sacan desde el fondo El Canagón La tira fuera Se va a terminar Se va a terminar 21.30 De la larga El lateral Viene para Bahía Domina Bahía La mete en el área Sacaron a media Le iba a quedar al Cebolla Sacó Bueno Lo va a terminar Terminó 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 Peñarol campeón Peñarol campeón Peñarol campeón Peñarol campeón Peñarol campeón Peñarol campeón Música Ramona Peñarol 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 Se queda con la Supercopa Y de esos momentos Delgar a Vida Del equipo Carbonero Porque son esas victorias Que se disfrutan más En una larga En la última pelota Y yo del pato blanco De querer matar Es increíble Como realmente Llega la victoria Peñarol En el minuto Con los últimos segundos Prácticamente en la hora La historia está marcada Por este equipo De Peñarol La final De Copa Libertadores Con un gol de Morena En la hora De Cobreloa La final Antiamérica de Cali Con un gol en la hora También en el alargue De Diego Aguirre De esta manera Disfruta mucho El hincha de Vida Sol Felicitaciones Para la parcialidad Alguienera Que acompañó Que al número En una final Que la verdad Tengo que ser sincero Esperaba menos revoluciones Plaza Colonia Fue un difícil Estuvo a segundo De alargarla Y llevarla a penales No pudo En contra Prácticamente Que fue la única manera De vencer Al buen desarrollo De los guardametas Tanto de Dabso Como del guardameta Del conjunto de Colonia ¿No? Berín Muy bien Hay que señalarlo Buenos trabajos En los individuales Buenos en los colectivos Cayeron Fue una muralla En defensa La verdad Bueno En Mota Salió aplaudido Fue el premio A uno de los mejores futbolistas Dabso Hoy Tuvo una zapada Muy buena Hace el segundo tiempo La verdad Nos llenamos de ojo Valió la pena Estar aquí En directo En el campo Municipal De Maldonado Una final Y un equipo Que a través Peñarón Siempre Siempre Es un hueso Duro De roer A este equipo De Peñarón Señoras y señores Se está armando El atril Allí a la mitad De la cancha Para premiar Al último Campeón uruguayo Y al primero De esta temporada Ahora